Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la presente información de noticias, el resumen semanal, la información que ha sucedido durante la semana. Bueno, estamos hoy, sábado, fin de semana, 17 de septiembre del año 2016, un programa en vivo, conducido desde la set de televisión, pues, de radio de Canal Telesur, en la producción José Zapata. Bueno, el día lunes 12 de septiembre de este año, pues, ha sufrido un atentado la camioneta del primer regidor de la comuna provincial de Mariscal Nieto, Oscar Mori, la camioneta del primer regidor de la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, Oscar Mori Ugarelli, fue incendiada, al parecer, por personas desconocidas. Este vehículo se encontraba estacionado en las afueras de su domicilio, en el sector de la floresta, en el cercado de Moquegua. Esto ha sucedido en el cercado de Moquegua, hecho que fue calificado como un atentado por el propio agraviado, el mismo que se registró al promediar las 23 horas con 30 minutos, agentes del servicio de serenazgo, los mismos que se encontraban, pues, cumpliendo con su servicio de patrullaje, por las inmediaciones del estadio 25 de noviembre, se percató, se percataron, pues, de un resplandor en la calle continua al recinto deportivo. Al acercarse a este sector, se percataron que un vehículo ardía, haciendo sonar la alarma de sus motocicletas. Uno de los vecinos del lugar salió y con un extintor lograron controlar el fuego. La cisterna de la compañía de bomberos B-189 se desplazó al lugar, procediendo a extinguir el fuego, evitando de esta manera una tragedia. Efectivos de radiopatrulla también estuvieron presentes, intervenieron, recogiendo el testimonio de vecinos de la zona, quienes manifestaron haber visto a dos sujetos encapuchados, moderando por el lugar, habiendo escuchado, pues, una explosión. En la tolva de esta camioneta, pues, se ha encontrado parte de una galonera de gasolina, utilizada por los fascinerosos, solo en la parte externa del vehículo, de este vehículo, pues, Toyota Hilux, de placa de rodaje V7Y875, terminó, pues, quemado. El regidor Mori se mostró, pues, mortificado por lo que ocurrió y pidió, pues, a las autoridades que den con los autores de este presunto atentado. Entonces, el hecho ocurrió, pues, el día lunes, 12 de septiembre, estas personas que aún todavía no se le han identificado, no se ve todavía el paradero de estas personas que han, pues, prendido fuego prácticamente a la camioneta del primer regidor de la comuna provincial de Mariscal Nieto, Oscar Mori. Así ha quedado este vehículo, que ha podido captar nuestro equipo de prensa en horas de la noche. Cambiando de información, el prefecto regional, Jaime Ventura, nos habla, pues, acerca de la transferencia del carro. Como sabemos que ya hay una nueva prefecta regional. El prefecto regional saliente, en este caso, Jaime Ventura, habló sobre el proceso de transferencia del cargo a la nueva prefecta Paulina Lourdes Cano Oviedo. Ventura dijo que hasta el momento no ha llegado la notificación. Una vez llegue, estaría, pues, entregando el cargo respectivo. Escuchamos las declaraciones de Jaime Ventura. En primer lugar, hay un procedimiento, ¿no? En estos momentos, la autoridad que ingresa aún no tiene los documentos por parte de la Oficina Nacional del Gobierno Interior de notificación. Y tampoco mi despacho no ha recibido todavía notificación. Entonces, aquí lo que es, tiene que hacer procedimiento, que tiene que llegar esta documentación a fin de poder proceder con lo que es la juramentación de protocolo y luego es lo que corresponde la transferencia del cargo. Ese es el procedimiento. En todo caso, ya con la nueva autoridad ya hemos podido tener una entrevista y ya hemos coordinado lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, pues, en esta semana se debe estar resolviendo este asunto a fin de que ya la nueva autoridad ya ingrese a sus funciones en esta prefectura regional de Moquegua. Claro, entonces, una vez que lleguen las notificaciones, usted estaría, pues, dejando el cargo de la prefectura. ¿Qué se viene más adelante, licenciado Jaime Ventura? Bueno, primero agradecer, ¿no? A todas las instancias, a todos los amigos, a ustedes como medio de comunicación, también agradecerles durante el tiempo que hemos estado y hemos podido estar coordinando y agradecerles a todos, ¿no? Porque este cargo es un cargo que hay que tener tolerancia y ayudar a la gente en muchos aspectos, ¿no? En tema de garantías, en tema de lo que es la mediación, en tema de conflictos, entre otros. Y ya retornar a mi familia, retornar a mis funciones ya a nivel personal, creo que eso es y a tranquilizarme, ¿no? Porque haber servido a la ciudadanía durante estos cinco años, pues, me ha permitido conocer nuestra realidad de Muquegua y todo su territorio, ¿no? Llegando incluso hasta los centros poblados, ¿no? Es una satisfacción personal que he podido, ¿no? Lograr llegar a estos lugares muchas veces la autoridad no llega. Y por otro lado, también, ¿no? Haber conocido muchas personalidades en los distritos y en estos centros poblados. Pues, yo creo que la nueva autoridad va a cumplir a cabalidad también sus funciones, ya que con este nuevo, digamos, de prefecturas que se implementa también lo que es su prefectura provincial, tenemos entendido que va para bien, se va a implementar, y hay un buen pronóstico, ¿no? De que esta, digamos, esta institución mejore. ¿De momento ya está todo listo para el tema de transferencia en el cargo? Sí, definitivamente. En la mañana tuve ya una reunión de coordinación para que en esta semana veamos ya lo que es la juramentación y luego la entrega de cargo. Puesto que la nueva autoridad aún no está notificada, tampoco mi despacho no hace notificada. Entonces, estamos en... Bueno, entonces, fueron las declaraciones del prefecto regional Jaime Ventura que nos ha hablado, pues, acerca de la transferencia del cargo. Bueno, cambiando de información, el regidor Richard Domínguez podría plantear una querella judicial en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial, Mariscal Nieto, Hugo Quispe. El regidor provincial analiza realizar una querella en contra del alcalde provincial por las declaraciones inadecuadas y ofensivas del alcalde provincial, según señaló, pues, el mencionado regidor. Escuchemos las declaraciones, entonces, de Richard Domínguez. ¿Apreciación al respecto? Bueno, nosotros, como ya es de conocimiento, hemos estado haciendo algunas denuncias y el día de hoy me ha personado al Poder Judicial y ya se ha señalado fecha para la audiencia de control de acusación de la primera denuncia que se hizo Quispe. Esta audiencia es por la designación indebida de cargo a unos funcionarios que no tenían el perjito nacional. Y se ha señalado ya para el día 27 de septiembre esta audiencia de control de acusación. Esta es una audiencia previa ya para el juicio oral. Entonces, el día de hoy, pues, también se ha estado cuestionando de la veracidad o de la credibilidad de algunas denuncias que se están haciendo. Yo creo que aquí el señor alcalde tiene que ser muy respetuoso. Tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se expresa, porque en un nivel de consejo municipal, tanto el señor alcalde como los regidores estamos en el mismo nivel. Yo, de verdad, he sido muy paciente desde que he iniciado esta gestión para escuchar las expresiones que se refiere el señor alcalde. Pero creo que ya llega un momento en que se tiene que analizar este tema, porque no vamos a permitir que el señor alcalde esté especulando con el respeto que se merece o sugestionando o de repente insinuando algunas cosas que no son ciertas. Yo, como abogado, la sé. Y seguramente voy a analizar las expresiones que he dado el día de hoy con respecto a la referencia a mi persona que he cuestionado a la Comisión de Festejos. Yo voy a analizar este tema y si cabe la situación también podré pedir dos aspectos. Una sanción a nivel del Consejo Municipal por las expresiones que viene realizando no de ahora sino desde hace mucho tiempo. O en segundo lugar también merece y esto amerita plantear algo. Él como alcalde quien representa a la provincia de Mariscal Nido tiene el más alto cargo en la parte ejecutiva pero creo que en algunos de los casos como tú has señalado está exagerando o se está yendo de boca el señor alcalde y creo que hay que ponerle coto a esto. Entonces voy a analizar bien esta situación porque ya se está presentando de manera reiterativa y creo que esto merece que se analice lo voy a hacer a efectos de tomar una decisión. Muy al margen también que en algunas situaciones debo de informar que ante las situaciones que yo estoy realizando a través de fiscalización también he sido amenazado tanto por teléfono como por mensajes pero yo me mantengo en reserva de esto porque yo considero que esto es una situación meramente del Ministerio Público de la Policía Nacional que haga su trabajo porque yo no voy a estar especulando diciendo cada cosa que pueda estar presentándose ¿no? Yo sé cuáles son mis obligaciones cuáles son mis funciones como regidor y yo considero desde mi punto de vista las vengo haciendo la pelota. Bueno, entonces fueron las declaraciones del regidor Richard Domínguez. Cambiando de información la institución educativa Ángela Barrios Espinosa cumplió 116 años y como parte de sus actividades se realizó un pasacalle por las principales arterias de nuestra ciudad de Moquegua. Veamos las imágenes. ¡Gracias! 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 No se esculten tanto. 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 en el centro poblado al promediar la 1 con 50 de la madrugada. Veamos la nota que ha preparado nuestro equipo de prensa. Pese a encontrarse estacionado al frontis de la vivienda de los propietarios, la madrugada de hoy un vehículo fue desmantelado por delincuentes. Quienes aprovechando la oscuridad de la zona se llevaron la consola de la nave, así como el tablero, memoria y documentos de propiedad del vehículo. Delincuentes desconocidos desmantelaron la madrugada de hoy un vehículo que se encontraba estacionado al frontis de la casa de sus propietarios. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy al promediar la 1 con 50 horas en el sector de Micaela Bastida. En el centro poblado de San Antonio, delincuentes desmantelaron un vehículo. El vehículo Toyota Yaris de placa Z2A551, el cual se encontraba bajo la responsabilidad del señor Wilfredo Guaynapata Castro, quien labora para la empresa Jovita Tours. El propietario de dicho vehículo, Wilfredo Guaynapata, refirió que el automóvil se encontraba estacionado afuera de su domicilio, el cual se encontraba pues ubicada a unas casas de la vivienda del alcalde del centro poblado de San Antonio. Al percatarse del hecho, el transportista pudo observar a dos sujetos que se dieron a la fuga, tras romper los vidrios y llevarse el tablero, batería y la memoria del vehículo. Luego de intentar comunicarse con la policía a través del 105, sin tener respuesta alguno, tuvo que trasladarse hasta la comisaría para hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, recién a las seis horas, miembros de pruebe se apersonaron hasta el lugar para hacer las diligencias respectivas. A las 1 y 50 de la mañana salgo para salir a trabajar y salgo y encuentro a dos señores que se han corrido nada más, se han tirado la puerta, se han corrido y ya lo habían robado más antes, porque cuando yo revisé el carro ya estaba todo desmantelado, cortado, sin tablero, sin batería, todo. Ya se han dado la fuga y cuando yo lo sigo ya se escaparon, ya no pude seguir más, lo dejé y ya me fui a la policía, para que me hagan una ronda operativa, no quisieron, regresé y fui a la de pruebe, y yo a la de pruebe nadie quisiera hacer operativo y lo dejé. Hasta ahora que recién han venido a las 6 de la mañana a verificar todo y todo lo que ha sucedido. Claro, o sea que usted ha ido en la noche aquí a la comisaría de San Antonio para que hagamos algún operativo o algo, que por ahí están estos delincuentes y no le han hecho caso. No, no, no quieren hacer operativo, no hacen operativo, no tienen carro, me llevaron a Mojeva de prueba y vuelto a la de prueba y no tienen carro, que no estoy esperando media hora y hasta que venga la señorita y recién todavía. Y todavía me piden documentos y se han llevado mis documentos todos, se han llevado mi DNI, licencias, todas mis billeteras. Me han pedido mi DNI, no tengo, le digo, no se puede hacer nada, tarjeta del carro, no sé si está en el carro, le he dicho, y traes eso y recién hacemos denuncia. No sé cómo han venido en la mañana, ha venido a las 6, recién acá han venido a verificar. Claro, ¿y qué parte de su vehículo ha sido sustraído por estos ladrones? El tablero, la memoria, la batería, los pistones, casi todo lo importante de diario. ¿Y eso está valorizado a cuánto más o menos? De 4.000 a 5.000 soles todo hecho. Ahora, eso lo va este, bueno, tiene que invertir nuevamente para poder comprar esos. Sí, pues tengo que comprarlo así. Estoy trabajando también como taxista. Es un malestar para todos los taxistas. Por ejemplo, mire, en la puerta de mi casa me interviene un 105 hace una semana. Y me indica, ¿sabes qué? Un auto está robado. Han reportado, una llamada ha reportado que un auto negro está rondando y que supuestamente es robado. Y al frente de mi casa. ¿Cómo es posible que diga ahora este policía? Mira, en contradictoria que dice ahora el policía que no hace operativos. Yo puedo pensar que el policía está coludido con el que se llama, con el delincuente. Porque yo creo que ellos en su inteligencia conocen cómo funciona ese sistema delincuencial. Sin embargo, miren, nosotros como taxistas nos ganamos la vida así. Y como, aparte de que los policías abusan, miren, nos pasa esto. ¿En qué ciudad estamos viviendo, señores? A toda la población. ¿No? Bueno, entonces, como hemos observado en las imágenes, bueno, están retornando esta modalidad de robo, los robos de autopartes de los vehículos. Entonces, un llamado a los taxistas para que tengan mucho cuidado. No sería el primer caso, ya son hasta tres casos se han reportado pues de robo de autopartes de los vehículos. Cambiando de información, el día martes se ha realizado una conferencia de prensa sobre la construcción del observatorio astronómico que se instalará en Moquegua. Con la participación de autoridades del gobierno regional de Moquegua, en el auditorio de la Universidad Nacional de Moquegua, se llevó pues a cabo una amplia exposición de la construcción del observatorio astronómico en el cerro de Sazahuíne, ubicado en el centro poblado de Cambrune. Estoy en el distrito de Carumas, participado en este evento, el vicegobernador regional, el profesor Emilio Uribe y el alcalde provincial de Mariscalieto. Veamos parte de esta conferencia de prensa. Explicarles qué significa tener un observatorio astronómico aquí en Moquegua. Entre las diferentes ventajas que tiene tener un observatorio en un país es el desarrollo de ciencia y tecnología de punta. Cuando yo me refiero a ciencia y tecnología de punta, me refiero a desarrollar tecnología peruana. No copiada, sino peruana. Es una de las ventajas que tiene el desarrollo astronómico en todo el mundo. La otra ventaja es la mejora en lo que son capacidades de infraestructura hotelera, por ejemplo. Porque se necesita. En un observatorio, nosotros vamos a observar a los peruanos. Si no, hay gente de todo el mundo. Y para eso ellos necesitan comodidades. Necesitan hoteles, necesitan buena comida. O sea, necesitan lugares de turismo. Y todo eso implica desarrollar y perfeccionar, mejorar la calidad de todo lo que se tiene en Moquegua con los CISOS para que sea competitivo. Y luego, estos turistas que vienen en primera instancia recomienden a otros amigos y así se genere todo un ciclo de turismo fuerte aquí en Moquegua. Por otro lado, quisiéramos que usted nos diga cuál es la diferencia, por ejemplo, de la juventud de la IBER en esa generación suya, por ejemplo, que se ha dedicado a la ciencia, a la verdadera ciencia, a esa ciencia positiva de investigación. Sin embargo, también la ciencia ha seguido avanzando, pero, por ejemplo, hoy vemos a los jóvenes ya dedicados, por ejemplo, y seguidas a juegos, que también ha sido un avance tecnológico, pero lo conducen, pues, a la ludopatía. Bien, este... Bueno, pero eso es una responsabilidad no solamente de los jóvenes, sino que son una responsabilidad de los otros, los mayores, ¿no? Yo también soy docente, tengo alumnos jóvenes de 19 años, 20 años, y esos jóvenes también juegan todos esos juegos, pero lo que sucede es que saben invertir su tiempo exacto para cada cosa, pero cuando no tienen esa participación de una persona mayor que les pueda recomendar algunas cosas, entonces ellos no saben, es como un niño, porque los jóvenes son como niños que no saben diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, pero el adulto mayor sí puede hacer eso, entonces esa responsabilidad es de nosotros, no solamente de los jóvenes. Y nosotros tenemos que darle el ejemplo a los jóvenes de saber medir nuestros tipos. Yo no digo que sean mal los juegos, para mí está bien que existan todos esos tipos de juegos, porque me ayudan a mejorar capacidades en el cerebro, pero también tienen que aprender a dosificar esos tipos. Cada cosa tiene su momento y su lugar. Esa es la diferencia. Retomando el tema de la construcción del observatorio, hemos podido apreciar que hay voluntad, por ejemplo, por parte del gobierno regional, los municipios provinciales y distritales, con la finalidad de que coadyuven, como dice de su funcionamiento. Usted ha señalado una fecha, que es agosto de 2017. ¿A esa fecha ya debe estar operativo o posteriormente algunos meses más? ¿A esa fecha ya puede hacer eso? Entonces, esa es la responsabilidad. Bueno, entonces, fueron parte de esta conferencia de prensa que hemos podido observar. Entonces, muy pronto estarán instalando este observatorio astronómico en nuestra región de Boqueo, justamente en el cerro Sazawini, ubicado en el centro poblado de Cambrune, distrito de Carumas. Entonces, bueno, hay que hacer una breve pausa comercial y regresamos con más información. Bueno, continuamos compartiendo más información con cada uno de ustedes. El consejero Pedro Valdivia manifestó que el gobernador podría ser suspendido por 30 días. El consejero regional manifestó que espera que el gobernador regional presente su descargo dentro del plazo de acuerdo a ley, a fin de conocer si sería procedente al pedido de suspensión por 90 días de su cargo. El consejero Valdivia señaló que la autoridad regional no tendría el interés de aclarar una serie de aspectos. Veamos las declaraciones. El consejero delegado ha corrido traslado notificándole al gobernador regional para que pueda hacer su descargo correspondiente en la cual, en el tiempo de cinco días, ha pedido una ampliación. De esta ampliación, el día de mañana, miércoles, se vence el plazo. De esta manera de que vamos a ver cuáles son los argumentos que va a presentar y nosotros, como consejo regional, vamos a solicitar una sesión extraordinaria para que se pueda reunir y nos podemos pronunciar si es que procede o no procede la suspensión. Nosotros tenemos todos los argumentos en los cuales justamente hemos constatado de que en el año 2016, en la fecha que corresponde en el mes de enero y febrero, no se ha instalado el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, te lo ha reconocido a través de una nota de prensa que es el gobierno regional. Por lo tanto, creemos que hay los elementos suficientes para poder dar la suspensión tal como establece la ley 30.055, que son 30 días de suspensión. En esa suspensión, si es que se diera, ¿quién entraría a tallar? ¿Quién entraría a reemplazar al gobernador? Bueno, en este caso, primeramente, tiene que deliberarse en el Consejo Regional de declararse improcedente. Entonces, hay que buscar una apelación y esto tendrá que ser resuelto en el Jurado Nacional de Elecciones. Y si el Jurado Nacional de Elecciones ratifica el acuerdo de consejo, entonces, obviamente, que emitirá la resolución en la cual encarga al vicegobernador para que pueda asumir esta función durante estos 30 días de suspensión. Tanto mucho de que, por un tema conformarse una comisión del Plan Bicentenario de 2021, no haya participado de esta reunión el gobernador regional de Moquegua ni la gobernadora regional de Arequipa. Entiendo que acá tiene que priorizarse cuáles son los temas que son de necesidad urgente para poder atender esta problemática de la construcción de la represa de Pueltatúre. Entonces, estamos a la espera de algún informe de la ciudad de Lima por parte del señor alcalde del distrito de Ichuña, Juan José Casillas Maldonado, para que nos pueda informar si es que ha habido o no ha habido reunión. Lo que sí estamos seguros es de que el señor gobernador regional de Moquegua no ha estado presente por encontrarse en otra reunión en la ciudad de Junín. O sea, se ha ido de viaje y no está tomando importancia lo de Partitura. Bueno, le digo, nosotros tenemos que priorizar las cosas que tenemos que hacer. Si esto es un tema de suma urgencia tanto para Moquegua como para Arequipa, creo que mínimamente han debido evaluar y han debido estar presentes en esta reunión para tener por todas ya dar zanjado este tema que lo que está haciendo es generar conflictos no solamente ahora con Arequipa sino también ahora con Puno. Y yo lamento que también en Puno tengamos magistrados que a través de la presión social de la presión política hayan actuado y hayan paralizado este proyecto con el tema pues de que están en territorio cuneño cuando nosotros hemos constatado en sitio que esta represa se encuentra en territorio moquehuano y así también lo han confirmado los mismos pobladores. Aquí donde también quiero yo aprovechar este Daniel para indicar de que hay preocupación hay malestar en el pueblo de Paltuture en la comunidad de Toto La Palca dado de que han venido o sea que autoridades de Puno ¿no? para poder presionar para poder este... Bueno, el día miércoles 14 de septiembre se realizó una feria informativa sobre la ley de prevención de violencia de género por parte de la Defensoría del Pueblo con la finalidad de brindar información sobre la ley de prevención y atención de violencia contra la mujer así como el rol y los mecanismos de cada una de las instituciones del Estado para que puedan ser protegidas. La Defensoría del Pueblo realizó una feria informativa en las instalaciones de la Universidad Nacional de Moquegua así lo informó el abogado Jorge Luis Hernández de la Oficina Defensorial de Moquegua y existen pues mayores mecanismos para poder denunciar cualquier tipo de violencia en contra la mujer. Estamos viendo en estos momentos por ejemplo a una efectiva de la Policía Nacional del Perú en este caso de la Comisaría de la Mujer quien está dando explicaciones a las estudiantes y ellas están pues haciendo interrogantes también acerca de cómo poner una denuncia o cuáles son las denuncias más que diario pues se presentan en este caso es pues el baltrato contra la mujer. Escuchemos las declaraciones. 36.4 la ley para prevenir erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Llegan usualmente denuncias aquí a la comisaría y ustedes le dan asistencia a las mujeres como teniendo a varones. Sí, a cualquiera de los integrantes del grupo familiar nosotros recepcionamos la denuncia en el transcurso de 24 horas inmediatamente recepcionamos la denuncia hacemos de conocimiento al fiscal enviamos el informe al juzgado en el transcurso de 24 horas y en el transcurso de 72 horas ya se debería pues de emitir las medidas de protección inmediatas. Asimismo también nosotros nos dedicamos también a prevenir este tipo de hechos nosotros vamos a damos charlas a los integrantes de las juntas vecinales para que ellos puedan ser extensivos sobre la misión que nosotros cumplimos y sobre el conocimiento de esta ley a todas las demás personas acudimos también a los colegios a los colegios para darles indicación para enseñarles que ante todo está uno el respeto a la dignidad de la persona que nadie puede ser víctima ni de violencia física ni de violencia psicológica ningún tipo de violencia violencia sexual ningún tipo de violencia la ley contempla violencia física violencia psicológica violencia sexual violencia económica y patrimonial y justamente también estamos con la técnico de Elisapana porque nos comentaban de que hacen campañas también para los niños ¿cómo van incentivando a los niños? vemos que tiene un títere con este instrumento llegan a los niños para enseñarles tener cuidado por ejemplo son víctimas de maltrato en la casa sí efectivamente la Policía Nacional del Perú a través de la Comisaría de la Mujer viene realizando campañas de sensibilización y al público tanto infantil juvenil adulto adulto mayor y a las personas con discapacidad es por ello que el día de hoy en la institución educativa Los Niños de Belén se ha llevado a cabo el show preventivo contra la violencia familiar sexual y el maltrato infantil que se está visualizando constantemente es por ello que la Policía Nacional inculca a los niños a partir de 3, 4 y 5 años para que ellos sepan diferenciar sepan denunciar y obviamente también sepan de que el policía es su amigo hacen como después de un show para llegar a estos niños vemos que con el títere buscan quizás alcanzar o lograr la atención porque nos comentaban que son niños de 3 a 5 años a los que se les ha dado este mensaje si efectivamente la comisaría de la mujer hace este show preventivo porque para poder llegar a los niños hay que tener didáctica hay que tener juegos lúdicos es por ello que nosotros llevamos el show de títeres para que ellos puedan entender y comprender nuevamente para reiterar que el Perú dentro de América Latina es el segundo país con mayor índice de casos de violencia contra la mujer cada mensualmente cada mes 10 mujeres son víctimas de feminicidio entonces lo que hemos hecho desde la Defensoría es poder coordinar con otras instituciones del Estado a fin de que los jóvenes de la universidad puedan ser informados sobre sus derechos cuando sucede un caso de violencia familiar que es una violencia familiar que es una violencia de género y que competencia tiene cada uno de los sectores del Estado para poder atenderlos y protegerlos entonces nos acompaña en esta mañana el Poder Judicial el Ministerio Público el Centro de Emergencia Mujer el Centro de Salud también tenemos Hacer el Children la UNG que cumple también un labor importante a favor de la niñez y la Mesa de Lucha y Conceptación contra la Pobreza entonces nos hemos aunado justamente para poder informar a la comunidad universitaria sobre la ley de violencia y sobre los mecanismos que tienen para la atención de sus denuncias En caso que un ciudadano por ejemplo o una ciudadana sufra alguna violencia tanto física o psicológica ¿a qué institución puede acudir para poner alguna denuncia? Bueno puede ir a la policía puede ir a la fiscalía de familia o puede ir inclusive ahora ante los mismos jueces de familia una vez recepcionada la denuncia el juez de familia tiene un plazo de 48 horas para que en una audiencia establezca qué medidas de protección se tienen que adoptar y a su vez remitir posteriormente los actuados al ministerio público para que pueda iniciar la investigación penal Es importante aquí saludar la reciente resolución que ha suscrito el fiscal de la nación aprobando cuatro guías para que medicina legal pueda hacer ahora las evaluaciones Bueno entonces es muy importante esta feria informativa que acerca de a la violencia contra la mujer bueno esta feria informativa sobre la ley de prevención de violencia de género que se ha dado en la universidad nacional de Moquegua así lo ha indicado el doctor Jorge Luis Hernández de la oficina defensorial de Moquegua nos indica pues que la defensoría del pueblo ha realizado pues esta feria informativa en las instalaciones de la universidad nacional de Moquegua la comisaría de la mujer dijo pues que el problema más frecuente es la violencia contra la mujer en este caso la comisaría de la mujer y la familia que han también ha participado como hemos visto en las imágenes en esta feria informativa y habló sobre la ley de prevención de violencia de género la teniente de la PNP Elizabeth Mamani dijo que el problema más frecuente es la violencia familiar y el abuso sexual en la ciudad de Moquegua los casos que más se frecuentan son hacia la mujer y en segundo lugar a los niños entonces muy interesante esta esta feria informativa bueno se ha llevado sesión de consejo extraordinario en el gobierno regional de Moquegua se cumplió con la sesión de consejo regional en el auditorio de esta institución siendo la agenda tratada la siguiente como el dictamen número 3 2016 de la Comisión Ordinaria de los Recursos Naturales bueno lo importante lo rescatable de esta sesión de consejo fueron que los consejeros han aprobado por unanimidad declarar en situación de emergencia por peligro inminente en ámbito de influencia de los ríos de Torata Tumilaca Boquegua entre otros y harán pues ficha de mantenimiento en caso de inundación que se dé pues posteriormente por un costo de 1.316.980 soles proteger y el tema de la ficha de emergencia es encauzamiento de acción de combustible y la agilidad de maquinaria no existe más no hay colocación de rocas enrocados muros secos no existe eso entonces solamente es encauzamiento y el tema de acción de combustible y los pies de emergencia que se estimen que dar de acuerdo al manual que tenemos de Ildesi nos dicen claramente que es para recuperar el servicio significa que si yo tengo un canal roto no es lo que voy a hacer me permite de acuerdo al tema de Ildesi es la colocación de una tubería nada más no puedo construir un canal no se puede efectuar esas acciones de infraestructura eso es un proyecto normal del gobierno regional que tiene que estar subiendo un presupuesto participativo o en todo caso estar dentro de un proyecto priorizado como un proyecto estratégico que podría darse solamente en eso quería aclarar para que se puedan tener los conceptos bien claros respecto al tema de la situación de emergencia y que nuevamente redunda de que lo que está solicitando el gobierno regional es solamente la situación de emergencia en siete tramos básicamente y que se ha cuantificado entiendo también en el dictamen que preside la Comisión de Recursos Naturales que son siete tramos efectivos ahora lo que se estaba leyendo respecto al tema del informe técnico es un antecedente de los documentos que ya conlleva a una reunión posterior a esa reunión se ha hecho la estimación de riesgo consejeros consejeros acá vamos a agarrar y vamos a hacer bien concretos quienes trabajan y quienes no trabajan quienes hacen sus dictámenes y quienes no hacen sus dictámenes consejeros yo les solicito por favor de que este punto se suspenda y que se regrese a mi comisión y hacer el informe para responder una palabra usted ha dicho que la han sorprendido con esta boleta recién se la han entregado yo revisé al expediente pero no me había percansado de esa boleta no, ¿cómo será no se la va a percansar? usted está diciendo que la han sorprendido con esa boleta esto es una acusación muy grave usted ha recibido los documentos con alteración mucho más antes porque los ha tenido que separarse hasta declarar su dictamen ¿cierto? y usted la denuncia que está haciendo me dice me han sorprendido poniendo acá una boleta en la cual yo no tenía conocimiento o sea, no sé o sea, usted trabaja sin mirar los documentos no sé a ver, quisiera que me pregunte porque no sé cuál es la sorpresa les estoy diciendo quienes revisan y nosotros recibimos el documento nosotros lo dejamos a la procesora o la abogada que trabaja con nosotros para poder redactar los documentos y pedir la información correspondiente consejero yo creo que esto ya no está más adelante le estoy pidiendo por favor a usted se lo vuelve bueno, entonces esta sesión de consejo que se ha llevado en el gobierno regional de Moquegua bueno, cambiando de información un tema que ha sido pues sonado en nuestra región de Moquegua acerca de la mesa de diálogo bueno, nuestro equipo de prensa ha captado las incidencias que ocurrieron en la mesa de diálogo que se ha llevado en el auditorio del Conti Club La Villa donde participaron los representantes de las diversas organizaciones sociales autoridades y representantes de la empresa minera quienes conforman esta mesa de diálogo y prácticamente las conclusiones es que la mesa de diálogo invalida el acta firmada con SAUDER Perú el pleno de la mesa de diálogo acordó el día jueves no validar el acta suscrita entre la empresa SAUDER Perú y una comisión negociadora de Moquegua suscrito el pasado 21 de julio en la capital de Lima aquella vez se aceptó los mil millones de soles de los cuales 400 millones iba como aporte directo y los 600 restantes por obra por impuesto que la minera había decidido pues dar a la región de las paltas bueno, entonces bueno, rechazaron entonces el acta firmada el 21 de julio debe ser sometido y debe ser validado o no y todo debe ser por consenso en todo caso ¿no? la decisión es ¿se valida o no se valida? no no, pero estoy diciendo aprobación la forma que está estilando usted es distinta se recogen su opinión pero ya se votó ya fue admitido por el pleno entramos al tercer la forma señora correcto pero es una opinión que es validera pero respetemos me parece que las votaciones se están haciendo demasiado apresuradas y no se está especificando por qué estamos votando usted debería específicamente leer o indicar sobre el motivo de la votación para que no haya ningún motivo a todos porque eso puede crear después ambigüedades que van a encontrar lo que el pleno está opinado el pronunciarse se aprueba o no aprueba el informe que fue trabajado por resultado del acto en este caso el pleno se ha pronunciado indicando que no lo aprueba y ese es el acuerdo no es el acuerdo debe quedar claro que es por consenso el acuerdo hay denuncias hay denuncias lo que no hay es votación y contra hay denuncias y se registran lo que no hay es una votación y contra y de hecho se ratifica y eso está registrado en el año hay cinco abstenciones y bien estamos entonces ya se cerraron votaciones entramos al tercer punto la ruta que va a seguir este proceso de diálogo entendiendo que como contexto tenemos elementos que damos del proceso del trabajo del diálogo que han tenido los tres grupos en ese contexto se ha explicado ahora que ha habido tres grupos de trabajo lo hemos también explicado nosotros en el sentido que es un trabajo de medio ambiente de recursos gínicos de responsabilidad social han ganado todos los informes de salud a tener 10 12 15 reuniones y han ganado todos los informes todos esos grupos tienen informes de procesos y un tercero no tiene informes de procesos entonces debida el pleno recogieron los mismos para pronunciarse también hay una comisión negociadora que se ha nombrado ha tenido problemas prácticamente por el pueblo solicito que esa comisión negociadora se disuelva y sea el pleno que tome las decisiones pero que sea también que se disuelva porque está en documento la comisión tenía vigencia solamente si se disuelva ese documento si estaría de acuerdo lo que busquemos una nueva sesión ¿les parece? ok los que están de acuerdo lo que busquemos una sesión próxima veamos ahora una fecha por favor sirvanse levantar la mano para ver los tres grupos y sus acuerdos ok fecha para la siguiente sesión veamos la fecha y mantenemos la tradición de recr conduz presidente nosotros somos todos lo que aproxima los actores han anunciado lo que occupa la población que está dilaktada y el desempeño que acá queremos seguir dilatando por la empresa muy lejana nosotros deberíamos tener los dos posibles semanales porque esto hay que terminarlo ya estamos tres años en el mismo plan y los dos mínimos son los que estamos dilatando pero si no se hace que eso no sea por el 28 de septiembre por el 2, el 3, el 1 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 los sábados por sus organizaciones entonces, eso disculpe a los ciudadanos esas iniciativas también entonces, en ese sentido igual, es una propuesta que se recoge en el contato hay entonces la propuesta del 3 de octubre 3 de octubre y no se sabe si se mantiene el 8 de septiembre, el 3 de septiembre el 3 de octubre ok, el 3 de octubre a ver lo de atrás la verdad que ha sucedido a veces es tragar algo que realmente no va a traer solución no va a traer solución a lo pasado es ahora, de vida hacia adelante trabajen unidos y me da gusto que veras unidad no todos algo que se logra, señora, para toda la región trabajen para su pueblo sigan con esa fortaleza el Congreso y todos los representantes que están haciendo en la tía como alguien congresista que tenemos todos tenemos esa voluntad y queremos hacer bien las cosas y así nos podemos negociar con este proceso de ámbito a final del año 2014 se culminó la gestión de los señores alcaldes y se tomó por conveniente que fueran las nuevas autoridades quienes pudieran proseguir con este proceso en adelante posteriormente ya en el año 2015 creo que es conocido por todos que vinieron estos sucesos de tía María y un poco que en las conversaciones que se tuvo con el gobierno regional se consideró que quizás en ese momento no era el momento más apropiado y se esperó los siguientes meses eso se ha podido explicar en este grupo de trabajo y luego ya ha pedido recibimos documentos que podemos compartir con ustedes de autoridades regionales y autoridades locales para efecto reabrir este proceso este proceso se reabrió a inicios de este año y tuvimos reuniones una primera en Lima una segunda reunión se frustró por algunas actividades propias que había acá en la región y una tercera que propiamente después de haber hecho una revisión de las dos propuestas las partes entendieron que podía suscribir un acuerdo que no es un acuerdo completamente válido porque es un grupo de trabajo que tiene un encargo del pleno este pleno que el día de hoy en su reinicio debe tener también la responsabilidad de determinar los caminos que debe tener este proceso es decir es decir en primer lugar tomar una posición en relación a lo que significaba este primer proceso de entendimiento de parte del subgrupo de trabajo que repito este pleno lo eligió y le dio como encargo que pudiera revisar las dos propuestas que en su momento se expusieron en el grupo de responsabilidad social este pleno también debe de ratificar los informes finales que tenía cada uno de estos subgrupos de manera que este proceso pueda llevar a un buen entendimiento final hay algunas dudas que se han presentado en relación y lo hemos podido recoger de parte del equipo profesional que el ministerio tiene acá desde hace tres días en el sentido de que tuviera o no tuviera vigencia los acuerdos que se tienen en ese contexto el pleno tomó un acuerdo en el sentido de que para evitar nuevas postergaciones se tomaba que la presidencia y el consejo de ministros iba a emitir una resolución al final del proceso convalidando estos hechos por cuanto lo que se respeta justamente es la voluntad de diálogo y en eso el ejecutivo quiere reconocer la voluntad de diálogo de la región moquegua del pueblo moqueguano que a pesar de haber un conjunto de inquietudes queremos entenderlo así en este proceso ha optado y está acá presente para poder cerrar este diálogo queríamos también dejar en claro que el sector en regímenas en su condición de mediador final lo que ha tenido que ver es cómo convocar y dar las facilidades para que estas convocatorias puedan tener estas reuniones sin embargo hay la preocupación también lo que hemos podido recoger de que este acuerdo pueda ser un acuerdo final es un acuerdo del grupo de trabajo que tiene que este pleno en este momento empezar su discusión y su debate si es que considera de que satisface las expectativas no satisface las expectativas si es que considera que que camino debe tomar este proceso de diálogo en adelante y sobre todo sobre la base de lo que se puede explicar de este acuerdo acuerdo final de los acuerdos de las partes obligaciones monto del aporte plazo de su ejecución y mecanismo de forma de su distribución luego de la presentación de las propuestas a que se refiere el acto número 6 de la comisión llevada a cabo el 15 de junio en presente las partes acordaron por unanimidad convenir en el siguiente acuerdo final acuerdos 1 creación del fondo de desarrollo de Boquegua conformada por autoridades representantes de la sociedad civil y por la empresa tiene como objetivo garantizar la correcta administración del fondo dichas partes deberán contar con un plan estratégico anual vinculado a la priorización de planes y proyectos de competitividad y desarrollo de la región de Boquegua la conformación de este colectivo será la siguiente bueno entonces parte de esta reunión o esta mesa de diálogo que se ha llevado pues en el country club la vía entonces prácticamente han rechazado ya el acta que han suscrito en la capital de Lima el 21 de julio bueno hemos llegado a la parte final pero antes no se olviden porque muy pronto reportaje en realidad de Boquegua todos los días sábados entonces bueno hemos llegado a la parte final amigos cuídense que tengan un bonito fin de semana agradecemos a José Zapata en la producción y Emerson Bustios en Cresala chao cuídense conmigo conmigo